Mientras reparaba un vehículo, un hombre de oficio mecánico fue asesinado a balazos en la cochera de su domicilio, ubicado en el municipio de Juárez. El crimen se registró durante la noche del jueves sobre la calle Desierto de Nubia en su cruce con Desierto de Nevada, en la colonia Praderas del Oriente. Una fuente informó que el fallecido fue identificado como Felipe Reyes Lozano, de 46 años, quien presentaba heridas en tórax, cuello, cabeza y pierna izquierda. Tras ser atacado a balazos, Felipe cayó sin vida a un costado del automóvil que presuntamente reparaba. Vecinos aledaños salieron de sus viviendas tras escuchar las múltiples detonaciones y localizaron al hombre inconsciente, pero no lograron observar al o los delincuentes. Al sitio acudieron rescatistas de Protección Civil Municipal, quienes confirmaron el fallecimiento. Más tarde, se concentraron elementos de la Policía de Juárez para acordonar el área y resguardar las evidencias. Mientras que agentes ministeriales entrevistaron a vecinos y familiares para iniciar con la carpeta de investigación, peritos de la Fiscalía General recolectaron al menos 12 casquillos pertenecientes a un arma corta. Del homicidio no se reportaron personas detenidas. Con imágenes de Javier Lozano, Telediario, Maite Villasana.